Muy bien, en Periodismo a Diario siempre hablamos de temas que tratamos que sean un poquitito más profundos y en este caso de las preocupaciones que tenemos y esto se enmarca en el amor que los argentinos tenemos fundamentalmente por el Estado hasta que el Estado nos toca de alguna manera o a través de impuestos o a través de la manipulación de las jubilaciones, que es lo que ha pasado en el día de ayer. Se volvió a descartar la ley de movilidad y el gobierno a través de un decreto fijará un número para que los jubilados en el final de este semestre tengan un aumento uniforme. Por supuesto que este 6,12% de junio, que será para todo el mundo, no va a cubrir aquello que estaba previsto en la ley de movilidad, que para todo el semestre era del 23,75%. Por supuesto que la pandemia es utilizada, pero esto ya se sabía desde antes que el Estado se había arrogado la potestad de incumplir la ley hasta el 30 de junio, hasta armar una nueva fórmula de movilidad que quedó de lado porque el Congreso no funciona. Ahora se dice que esto se podría llegar a prorrogar hasta fin de año. La epidemia sirve para todo. Yo les diría que lo que tenemos metido adentro, que es el Estado de nuestro papá, es algo que finalmente nos perjudica. Groseramente diríamos es escupir para arriba, porque le estamos dando a quien tiene que velar por nosotros la posibilidad de que nos entregue la soga para ponernos en el cuello. Y lo seguimos, en todo caso, empujando desde nuestro interior, porque lo tenemos metido, incorporado. El Estado, el Estado presente, el cierre de la economía, reglas que son verdaderamente, que están fuera de todas las reglas del mundo. El castigo a las empresas, no quererlas, luchar contra la industria extranjera, no querer la importación, vivir con lo nuestro, cuidar el alimento nuestro de todos los días y no exportárselo al mundo, meter controles de cambio, meter proteccionismo laboral. Bueno, todo eso lo tenemos incorporado. Y ahora llega un momento en que el Estado se aprovecha de eso y nos pasa por arriba. Y cuando nos toca el bolsillo, ahí estamos listos para preocuparnos y para discutir. Y aparecen las indignaciones del caso. Y está el tema de las tarifas que se congelan, pero las tarifas de los servicios telefónicos no se llaman tarifas, son precios, porque tarifas son las que pone en el Estado. Sin embargo, nosotros creemos que son tarifas, porque queremos que el Estado las tutele y entonces convalidamos esto que es un congelamiento, para que el día de mañana aparezca un diputado o una diputada que prevea que esto pase a ser un servicio público, porque eso es bueno, y porque nos hace bien y porque vamos a pagar menos. Entonces el bolsillo nos está mandando y condicionando en nuestra ideología. Y así los países se atan las manos a sí mismos. Pongo el ejemplo de los jubilados, pongo el ejemplo de las tarifas, porque son cosas de todos los días. Y hoy, con esta historia del COVID-19, los estados de todo el mundo están aprovechando para decir que cuando se salga de la pandemia habrá más Estado y menos actividad privada. Al respecto, yo les recomiendo leer hoy en el diario El Observador de Montevideo una nota del periodista Dardo Gasparré, que se llama Carta a Papá COVID, que cuenta cómo lo que vendrá después de esta pandemia va a darle aire a los sueños ideológicos para hacer todos estos cierres que nosotros queremos hasta que nos toca el bolsillo. La nota verdaderamente es muy importante. Si no la encuentran en El Observador de Montevideo, hay un blog de Dardo Gasparré, que también se puede obtener por Google. Pero yo sugeriría leerla porque esto muestra cómo hoy por hoy el Estado se está transformando en el tutor de nuestras vidas. Y algo que a nosotros nos encanta cuando la cosa viene a favor, del otro lado después le ponemos trabas cuando nos tocan el bolsillo, como sucede habitualmente en el caso de los argentinos. Así que esto lo quería decir, lo quería comentar, quería poner el acento en esta cuestión y además recomendar esa nota que está entre las preferidas de hoy de Periodismo a Diario.